Este jueves 31 de octubre del año 2019 no le fue nada bien al presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina. Luego de la presentación del minuto a minuto de la capitulación del ejército mexicano en Culiacán, pues hubo muchas preguntas de periodistas y reporteros que, impulsados por su profesionalismo y también por dignidad, pues no pueden quedarse aplaudiendo algo que es una mentira a todas luces, algo que a nadie convence, argumentos endebles presentados como verdades y que supuestamente estamos obligados a creer. No, a nadie convence ese informe de Culiacán y a nadie convence todavía que la mejor decisión para salvar vidas fue retirarse de manera vergonzosa. Así lo fue al presidente. En el fraccionamiento de Tres Ríos, cuando fueron agredidos desde una vivienda, es insostenible esa mentira, presidente. Sí, eso, no, pero eso ya él mismo, sí, lo aclaró, lo hemos aclarado, no se tenían todos los elementos. Esto fue saliendo poco a poco hasta que se conocieron cuáles fueron los hechos. Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe? Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue, ¿no? Sí, es la información que recibimos. Por eso, pero ¿de quién fue? Pero a ver, a ver, primeramente el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día, al siguiente día en la mañana, rectificamos la información que habíamos dado el día anterior. Entonces, que sí presentaron mentiras, eso es lo que se vuelve a confirmar. ¿Y cómo se puede ser tan irresponsable? Teniendo el nombramiento de secretario de Seguridad Pública, ¿cómo pudo ser tan irresponsable Alfonso Durazo de dar a conocer información que no estaba confirmada? ¿Quién le mintió? O sea, lo estamos exonerando, señor Durazo, de ser un mentiroso. Y se le pregunta, ¿quién le mintió entonces? Y sigue con ese discurso de justificarse y de hablar de confusiones, de medias verdades, de situaciones que no le informaron. Toda verdad a medias es una mentira, señor Durazo. Y aquí siguió. Deben ustedes entender, en buen plan, que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas, para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y regreso, evitar enfrentamientos y muerte. Recibimos la información de los propios responsables del operativo que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra y en ese momento nos proporcionan esa información y es la que compartimos. Imagínese usted, si manda como responsable de un operativo tan importante a alguien que va a estar distraído y preocupándose por lo que pase a su alrededor. O sea, ¿en serio? ¿No mandaron a un profesional enfocado inclusivamente en su objetivo? Y tan distraído estaba el responsable, señor Durazo, tan distraído estaba, que no solamente falló en su misión, sino que también tuvo oportunidad, se puso tan nervioso que le contó mentiras. O sea, ¿ese es el grado de profesionalismo en los cuerpos de seguridad en el Ejército Mexicano, señor General Secretario? ¿Gente que mandan ustedes a este operativo a gente que se hacen los calzones? Porque eso es lo que está diciendo. Y luego, obviamente, vino el regaño moralino del presidente López Obrador que de nueva cuenta voltea al pasado como que nos está agarrando el cuello López Obrador y nos lo está tratando de voltear así. Mire, para que veamos para atrás y perdamos de vista el horizonte, perdamos de vista lo que viene adelante, porque el señor se sigue lamentablemente conduciendo como un presidente todopoderoso al que nadie puede cuestionar. Tanto así que dice que la prensa muerde la mano que le quitó el bozal. Mire. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desatan en contra de Madero. Todos. Todos, 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 en general. De ahí viene lo de la prensa fifí. De ahí surgió una frase fuertísima, que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda. O sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país. Y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Tú ven qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. ¿Le muerden la mano a quien le quitó el bozal? Pues ningún bozal, señor presidente. Y creo que desde lo que pasó en Culiacán, usted lo ha visto, que la prensa no tiene bozal y va a ser muy complicado, como usted lo desea, que no lo pongan. Muy complicado. ¿Qué es lo que pasa cuando se acaban los argumentos? ¿Qué es lo que pasa cuando no se convence? ¿Qué es lo que pasa cuando las historias son endebles y disparatadas? ¿Qué es lo que pasa cuando no se convence? ¿Qué es lo que pasa y qué decisión toma una persona que está acostumbrada a que todo le crean y que le aplaudan como focas? Esto es lo que pasa. Y esto es lo que nos debe de preocupar y lo que nos debe de llamar a la reflexión. Del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla. ¿Y la redacción se sigue? Bueno, ya, ya. Están muy excitados. Vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. En medio de gritos de la prensa de una exigencia de información real y de que cesen las mentiras, es como concluyó la rueda de prensa de Andrés Manuel López Obrador de esta mañana de 31 de octubre del año 2019. Andrés Manuel López Obrador